China está abusando de la chequera diplomática en Sudamérica. ¿Se pretende convertir en la primera potencia a nivel mundial? ¿Estados Unidos se lo permitirá? Este es nuestro tema de análisis hoy aquí en InPolitics, donde nuestro entrevistado le dará tarjeta roja, sí o no, a esa estrategia geopolítica en el mundo. En segundos. China, con su chequera, está dando zanahoria, pero a futuro dará garrote, cobrando intereses, embargando. ¿Qué pasaría en esos países de Sudamérica? Le preguntamos en este momento en Buenos Aires a Alberto Cruz. Gracias por estar con nosotros. Alberto, ¿qué va a pasar o qué está pasando con China en Sudamérica? Gracias, Alexander, por esta invitación. China tiene como propósito para el 2025, de eso se trata su plan BIC 2025 o Made in China 2025, que el 70% de sus productos tengan componentes chinos. O sea, China lo que está buscando es tener una mayor autonomía económica, principalmente en los sectores relativos con las nuevas tecnologías robótica, genética, nuevas fuentes de recursos, en fin, de inteligencia artificial, porque sabe que si no logra ganancias de poder en estos segmentos económicos, no va a poder convertirse en una potencia realmente, en la primera potencia mundial, puesto que según la propia inteligencia china, todavía China está por detrás de Estados Unidos y no es todavía China un poder grande, rico y estratégico. Este estatus internacional solamente lo tiene por ahora Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es un país grande, lo es. Es un país rico, lo es. Es un país estratégico y esto lo desmarca a Estados Unidos de los demás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cumple un rol protagónico en todos los segmentos de poder internacional. China todavía no. Alberto, hay quienes dicen que China estratégicamente se está moviendo y particular Argentina ya tiene una base en la que dicen que está espiando. ¿Qué cierto puede ser esto? Estados Unidos desde hace mucho tiempo no tiene ningún tipo de doctrina para América Latina. Diría que la última doctrina, que no es para América Latina, pero ha sido para el mundo, la visión geopolítica hacia el sur de su territorio, implican anillos de importancia de la manera siguiente. Centroamérica y el Caribe y parte de Venezuela y Colombia son de interés estratégico de Estados Unidos. Después va decayendo el interés de los Estados Unidos, esto es lo que se vio en los últimos 30 años, y a partir de ese declive del interés de Estados Unidos es que han llegado nuevos actores extracionales a la región, a América Latina, me estoy refiriendo a China y a Rusia, pero la presencia de China en América Latina es mucho más fuerte económicamente hablando que la de Rusia. Alberto, lo voy a invitar, hicimos un recorrido con InPolitik por distintos países de Sudamérica, México, Panamá, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, haciendo un diagnóstico y un paneo de cuál es la inversión de China en esos países, y oh sorpresa que tenemos, lo voy a invitar a ver esta primera parte de este documental. China, el gigante asiático, no para en su intención de posicionarse como la referencia económica del mundo. Más allá de cuentos como los de los globos espías chinos, pasa de la retórica ideológica al puro y vil pragmatismo. El desarrollo de China en las últimas décadas no tiene parangón y no muestra miramientos en cooperar con cualquier aliado a quien pueda sacarle provecho o devorar al que se lo oponga. La presencia china en América Latina es cada día mayor y más determinante y sus consecuencias devastadoras. Solo para el año 2012, se conoce que 87,436 trabajadores chinos vinieron a América Latina y eso no ha parado en los años siguientes. China busca en América su principal fuente de materia prima y latirle en la cueva al mismísimo Estados Unidos, su principal competidor. China sigue en su camino hacia la modernización socialista. A 1.333 kilómetros de Buenos Aires, en la provincia de Neuquén, en un desierto a la vera de la cordillera de los Andes, se esconde la estación de observación del espacio profundo que la República Popular China tiene en la Argentina, la tercera de su tipo y la única fuera del continente asiático. Nosotros consideramos que tiene fines militares porque el secretismo que rodea todo su funcionamiento, el hecho de que el personal chino que esté dentro de la base se rige por las leyes de China y no por las leyes nacionales, colocando a esta base en una especie de extraterritorialidad. Fue el acuerdo firmado entre la presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su homólogo chino, Xi Jinping, algo que astrónomos ha señalado como la vía libre a manejar una caja negra, sin ninguna supervisión. Momento histórico entonces, entre ambas naciones, entre la Argentina y China. Un promedio de 30 chinos trabajan en la estación espacial. Aquí no emplea mano de obra argentina. Por eso aumenta la desconfianza de ser una base que usurpa información de otros gobiernos. Desde acá monitorearon la misión Taiwén-1, que envió una nave del gigante asiático a Marte, y se espera que llegue a la Tierra nuevamente en 2030. Los acuerdos entre Argentina y China establecen que todo lo que se haga en la base debe ser de características civiles, pero los Estados Unidos temen que estos acuerdos pueden estar siendo violados sin que Argentina se entere. Entre las teorías de conspiración contra los chinos se destaca una, que la base estaba siendo utilizada para construir una bomba atómica. China está en Bolivia, en la construcción de caminos, explotación de litio, explotación minera del oro y cultura, comida y artes marciales. Son las cuatro áreas en las que China tiene presencia en este país, pero detrás de su estadía hay explotación laboral. Por ejemplo, en la construcción y minería, donde denunciaron con video en mano cómo abusan de los bolivianos. Incluso los contratos se hacen en idioma chino, a pesar de estar en Bolivia. Tienen permiso para explorar yacimientos auríferos en distintos ríos que amenazan reservas naturales. Para ellos, es prioritario la explotación en primera línea de recursos estratégicos, como el litio, cuya construcción está a cargo de un centenar de trabajadores chinos. Hay ahora una economía que cae en la corrupción y las coimas con empresas chinas que están aprovechando acuerdos bilaterales para sorprender al Estado boliviano, causando millonarias pérdidas económicas. Hay muchos intereses, empresas mineras, empresas dedicadas a la extracción de madera, empresas dedicadas a los monocultivos, normalmente grandes empresas que se dedican al saqueo y al exterminio de nuestros recursos naturales. Esto podría terminar siendo una bomba de tiempo, donde la deuda al país asiático se ha triplicado y alcanzado sumas exorbitantes de más de mil millones de dólares. Pero detrás de esta ambición de ser líderes en el mundo, no descansarán hasta tener control sobre la explotación del litio. En 2013, esta la siderúrgica de Guachipato, una de las productores de acero más importantes de Chile, tuvo que despedir a más de mil trescientos trabajadores que estaban de manera directa e indirecta. Esto debido, según ellos, gracias a la competencia del leal China. Además de eso, también tuvo que quitar dos de sus líneas más importantes de producción. O sea, eso es lo que no queremos, que lo que pasó con el calzado, lo que pasó acá en Cerquita estaba la empresa que elaboraba azúcar, la de los paños en Tomé, en suma la desestructuración productiva que vivió la región fue brutal. Una competencia desleal que sin duda alguna ha puesto varias veces en jaque a Chile. El primer tratado de libre comercio con China entró en vigencia el primero de octubre de 2006, un tratado que no beneficia mucho al país del sur latino. Los chinos han sido muy hábiles en esto, han traído la materia prima, por ejemplo, y se han colocado laminadoras, por ejemplo, en todo el país. En el caso nacional no tenemos ningún tipo de aranceles, de acuerdo a nuestro tratado de libre comercio, nosotros tenemos cero arancel con China. Controlando la compra de productos, el dragón asiático asegura su lugar como líder mundial de la producción de acero. Según el Instituto Chileno del Acero, el consumo aparente de este mineral en el país ha sido del orden de 2.700.000 toneladas, donde la producción nacional provee tan solo el 30%, un peso más que inclina la balanza a favor de China, poniéndolo en la cabeza del mercado global, pues a enero del 2022 las importaciones desde China aumentaron en un 76,3%. Mucho de lo que llega como exportación son productos de más baja calidad. Los empresarios chilenos tienen que enfrentarse a un competidor que maneje precios muy por debajo del mercado. En general tiene efectos, efectos muy complicados en muchos casos, en donde la competencia que no es regulada y que no tiene por lo tanto el control, provoca efectos demoledores en la economía, en la sociedad civil, en los efectos en el empleo y en los procesos productivos que Chile ha mantenido por tiempo. China está invirtiendo, participa en licitaciones, minería, mega obras, en fin. Se dice que está también participando con COIMAS. ¿Esto puede ser así, Alberto? ¿Es la forma de garantizar su participación en esos grandes proyectos? Yo no me sorprendería si estas prácticas non-sactas están presentes en relación con el acercamiento de China a los países de América Latina, porque repito, América Latina es uno de los centros del mundo con mayores recursos del planeta, prácticamente América Latina tiene todos los recursos y varios de esos recursos están todavía para ser explotados. Hay países de América Latina, entre ellos Argentina, donde todavía las cosas están por hacerse. Por ejemplo, en materia de litio, por ejemplo, en materia de energías, por ejemplo, en materia de investigación aeroespacial, aquí entra, por ejemplo, la base que tiene Argentina. De manera que yo no podía probar, pero de ninguna manera puedo dejar de lado prácticas non-sactas por parte de China, que tiene una política basada en la captación de territorios, en un sentido económico, pero con un fin de poder. Alberto, vayámonos al mapa. Asia, Estados Unidos, Sudamérica. Esa es una intención clara, ubicarnos como el patio trasero estratégicamente en caso de un conflicto armado, en caso de un enfrentamiento con Estados Unidos. Para China, como los propios chinos lo dicen, ellos tienen el tiempo. Occidente tiene el reloj, ¿no es cierto? Es una filosofía muy interesante, puesto que China y en toda la región prevalece esta estrategia de acción indirecta, consigue los resultados a través del tiempo. No, y esto es una diferencia importante en relación con el concepto de orden mundial para China y para Rusia. Lo digo esto porque a veces hay mucha gente que habla de la alianza entre Rusia y China. Yo soy un poco reluctante. Hablar de la alianza, sí, de una buena relación, pero no de una alianza. De manera que China busca, diría yo, ganancias de poder frente a Estados Unidos debilitando a Estados Unidos a través de, por ejemplo, quitarle determinadas posibilidades de confrontación en determinados territorios. Si hay un actor en el mundo que no está interesado en ninguna guerra, ese actor es China. Porque para China lo peor que le podría pasar no solamente es una guerra donde ella participe, esto sería catastrófico para China, sino otras guerras. Porque China depende mucho de un funcionamiento de una economía global, depende mucho de que funcione la globalización. Y si hay un problema a nivel mundial, la economía de China sufre las consecuencias. Una de las razones, y con esto intento probarlo, darle sustento a lo que estoy diciendo, una de las razones por las que China no aporta armas a Rusia en su guerra con Ucrania es porque China, si hay algo que no quiere, es recibir sanciones por parte del occidente, puesto que esto podría impactar en su frente económico. Alberto, Colombia en los últimos años ha sido un gran receptor de inversión china en distintos sectores. El minero, se construye el metro a cargo de ellos, se está construyendo una vía y lo pudimos palpar, esa gran inversión, en muchas visitas que hicimos en esas mega obras. Lo voy a invitar a que veamos esta segunda parte de este documental. Hemos llegado al municipio de Buritica, Antioquia, donde se encuentra una mina subterránea productora de oro, quizás la más grande de Latinoamérica. Esta es operada por la firma China Xinjin, la cual produce aquí más de 300 mil onzas de oro. Sin embargo, muchos de los pobladores de este sector se encuentran inconformes con la presencia de ella, de esta multinacional. Y fijan, avisos como estos que dicen, ¡Fuera, chinos! Mineros ancestrales y la firma china Xinjin se debaten en medio de una gran controversia, mientras mineros artesanales señalan a los chinos expropiadores. La Xinjin ya parece que fuera el Estado acá, dando órdenes al ejército, dando órdenes a la policía, mandándolos a que hagan operativos y que entren a las propiedades privadas. La dueña de este complejo minero, que parece una ciudadela e invirtió mil millones de dólares. La firma china, que tiene la concesión por 14 años para explotar 4 millones de onzas de oro, es señalada de atentar contra el medio ambiente. Acusaciones por contaminación de aguas, deforestación, retrollenado de los socavores. Pero la Xinjin no está solo en Buriticá, también está en otro municipio ubicado a 4 horas, llamado Dabeiba, donde una firma china construye la importante carretera Mar 2. 12 túneles serán inaugurados, y si bien, recortará el trayecto entre la ciudad de Medellín y el mar. La calificación por el desempeño del consorcio chino es de casi reprobado para el gobierno local. Se exportan alrededor de 10 millones, 10 mil millones de dólares desde la China en diferentes productos, la mayoría de tecnología, maquinaria. Y en exportación se están exportando alrededor de unos 3 mil millones, pero de los cuales el 95% es el petróleo y carbón. Inicialmente entró con la construcción de carreteras como la Mar 2 en Antioquia, luego ganó el metro para la línea 1, el tren de cercanías o Regiotram, como lo llaman los chinos, y quieren inclusive ahora entrar para el tren de cercanías del norte, la línea 2 del metro y la línea 3, sin contar la inversión en minería, en telecomunicaciones, en manufactura, las fábricas que hay en Mar 1, en Bogotá. Desde Colombia, China quiere hacer algo para concretar su sueño, la Ruta de la Seda. Es el famoso tren de carga y de pasajeros del Pacífico al Atlántico. Inicialmente se está pensando en uno de carga y pasajeros entrando por Chocó y saliendo por el Atlántico y que se pague con esa carga y con ese transporte de pasajeros inicialmente. Y pensando en un segundo tren, ya más largo, pero unido con Venezuela, que entraría por Nariño o por Cauca, que atravesara hasta el Llano y luego saliera por Venezuela. Eso está pensado más para la agroindustria. Pasar hace unos 15, 20 años a tal vez unas 10, 12 empresas, a un número hoy aproximado de 112, 115 empresas chinas en Colombia. Lo cierto es que desde el 2007, el gran dragón asiático ha hecho sentir su poderío en Ecuador, un pequeño país de algo más de 17 millones de habitantes, que aceptó préstamos chinos y hoy se ve en dificultades para pagar sus créditos. Y es que durante el gobierno de Rafael Correa, los chinos hicieron obras públicas que habilidosamente ampararon bajo la cuestionable figura de preventa anticipada de petróleo. Una alianza que deja mucho que pensar, pues hasta 2027 China tendrá como respaldo todo el petróleo de este país. Un engaño sin precedentes a este país, que tiene una pobreza extrema del 10.7%. Pero no es solo eso. El presente de Ecuador está plagado de obras mal hechas, como, por ejemplo, una mega hidroeléctrica. Esta obra que el año 2007 debía costar no más de 980 millones de dólares, mil millones de dólares, acabó costando en el 2017 al Estado ecuatoriano 3.300 millones de dólares. Es decir, el precio se triplicó. Así como el proyecto de una refinería que es un monumento al abandono y el delito, ya que sirve como pista para el narcotráfico. Un dato escandaloso, en Ecuador por el solo hecho de nacer, cada persona debe ya por deuda petrolera más de 2.600 dólares a China. Ecuador se ha ido convirtiendo poco a poco en una provincia más de la República Popular China. La presencia de capital chino en este país dio origen a una clase parasitaria de socialistas nuevos ricos. El 12 de junio de 2017, Panamá rompió relaciones comerciales con Taiwán, un vínculo que mantenía desde 1949, pero el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela lo sustituyó de inmediato por la China comunista. La ruptura unilateral de Panamá a Taiwán, según medios de comunicación, obedeció a lo que han llamado diplomacia de chequera por parte de China, señalando al mandatario panameño de haber recibido 143 millones de dólares. Escándalo conocido como los Bar El Alix. Todas estas empresas chinas que se ubican aquí, todas son del Partido Comunista Chinas. No veo que haya todavía un intercambio comercial adecuado o esperado o deseado. No veo que nosotros nos hayamos convertido en proveedor de absolutamente nada para China, que no podemos decir lo contrario. China tenía claro lo que quería con Panamá, pero Panamá no tenía claro lo que quería con China. Panamá, a pesar de su tamaño, es un país que tiene mucho más presencia internacional que otros países y además tiene un canal que no es poca cosa. Creo que Panamá sí era la joya de la corona para China, como era la joya de la corona para Taiwán. Panamá está ante lo que se conoce trampa de la deuda, que no es más que si el deudor no tiene capacidad de pago, los chinos se apropian del proyecto. Debe ser visto por preocupación, porque de una u otra forma nos pone en una posición de desventaja estratégica. Puede crear algún tipo de dependencia en materia económica y a su vez puede ser utilizado en el futuro como un elemento de coacción. La inversión china en proyectos claves en Panamá supera los 2.585 millones de dólares. El gobierno de Xi Jinping deja entrever sus ambiciosos intereses. La balanza comercial siempre ha beneficiado a China y es deficitaria para Panamá. Alberto, China en Venezuela, China en Cuba, China en México, China en Chile, China en Colombia. ¿Esto tiene claramente una asociación con el socialismo? Ahora, cuando China mira al mundo, no creo que tenga como propósito una ecuación basada en ellos y nosotros. ¿No es cierto? En el sentido de que hasta que desaparezcan ellos y todos seamos nosotros, no va a parar China. No, China creo que tiene un pragmatismo en su política exterior. Y este pragmatismo me recuerda un poco cierto pragmatismo que hubo en su momento en la Unión Soviética que para asaltar la contención comenzó a tener relaciones con países que no eran socialistas. Por ejemplo, la Unión Soviética con Egipto. Egipto no tenía su forma de ver socialismo pero no seguía a Moscú. Bueno, algo parecido pasa con China, salvando las diferencias porque China es económicamente mucho más fuerte que lo que fue la Unión Soviética y lo que es Rusia hoy. Y China apunta a tener una autarquía, una independencia económica. Y aquí enfrenta uno de los problemas, yo diría, serios con Estados Unidos porque Estados Unidos, y con esto cierro esta parte, Estados Unidos ejerce, Alexander, una suerte de triple contención sobre China. Hay una contención estratégica militar que Estados Unidos lleva adelante a partir de pactos políticos-militares con actores de la región. Hay una contención económica que tiene como objetivo negar acceso a mercados en la zona del Asia o quitar a China de esos mercados y finalmente tiene una contención tecnológica. Es decir, Estados Unidos busca ralentizar este proceso de China hacia la soberanía tecnológica nacional. Alberto, una de las situaciones más complejas son las elecciones de Estados Unidos y de allí se debe derivar algo. ¿China estará a la expectativa si será Kamala o será Trump? ¿Usted qué cree que puede pasar ahí? ¿A quién prefiere hoy China? A China no le ha ido bien ni con Trump ni con Biden, puesto que para Estados Unidos, o sea, tanto para la fuerza demócrata como la republicana, China, para las dos, China es un rival. Si uno consulta los papers relativos con la seguridad nacional de los Estados Unidos, concepción o concepto de estrategia nacional de Estados Unidos, o los papers relativos con las prognosis estratégicas que realiza la central de inteligencia, uno va a encontrar allí que China es el rival. Estados Unidos sabe que China podría ser en términos de 15 años un país que la sobrepase económicamente hablando, de manera que esta triple contención yo diría que genera una situación de tensión entre ambos países. Entonces, posiblemente, Pekín pueda ser más aprehensivo en relación con una administración republicana que con una administración del pueblo. Usted hizo claramente futurología. En 15 años podría China sobrepasar a Estados Unidos. ¿Eso es así? ¿15 años le calcula usted? Alexander, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos hoy es aproximadamente de 24 billones de dólares. Y el de China está aproximadamente en 17, 18 billones de dólares. Es decir, no está lejos. Y si tiene éxito China en este tránsito de una economía de cantidad hacia una economía basada en la tecnología, podría realmente acercarse a los Estados Unidos. Pero, de a poco, China está colonizando cada vez más, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, que no son solamente los organismos que habitualmente conocemos, sino una galaxia de organizaciones, regímenes internacionales, etc. Y China ha ido colonizando cada vez más esta galaxia. Y a partir de iniciativas como la de La Franca y La Ruta, también China se ha vuelto más atractivo, puesto que allí podría movilizar, dinamizar la zona de Eurasia, con países que realmente son importantes. Son las estrategias geopolíticas de China, y sin lugar a dudas avanza a pasos agigantados. Voy a invitarlo a que veamos la tercera y última parte de este documental. Son los empresarios y trabajadores de la industria textil nacional en una plaza pública, exigiéndole al gobierno que reactive su economía en quiebra y detenga la importación de ropa china, que ha puesto contra las cuerdas Agamarra, la zona textil más importante de Perú. Este confeccionista tiene sus máquinas apagadas desde hace más de medio año, como otros que cerraron sus tiendas, pues no pueden competir con los bajos e irreales precios de la ropa china, que ha inundado tanto al mercado informal como las grandes tiendas por departamento. Muchas de las importaciones entran con precios dumping o con precios subvaluados, que es una facturación falsa, por eso son delitos aduaneros, que lo que te puede costar en la China una prenda a 5 dólares, acá se factura a 10 centavos de dólar. De las confecciones depende 400 mil empleos, a punto de quedarse en las calles. Textiles y otros productos que por las importaciones ven su futuro agonizar, cuando Costco Shipping, una de las navieras chinas más poderosas del mundo, termine de construir su puerto en la bahía de Changkai, 69 kilómetros al norte de Lima, invertirán 3 mil millones de dólares en el proyecto, y, como lo muestra su página web, el megapuerto se convertirá en el lugar de tránsito de ingreso y salida de materias primas y mercancías más importante del Pacífico Sur. Estos pobladores aseguran que con la mega obra, el pintoresco puerto de pescadores de Changkai desaparecerá con sus playas y la tranquila vida a la que estaban acostumbrados. Por eso, no se cansan de protestar. El mar peruano ha sido vendido a extranjeros, al capital chino, porque este proyecto es 100% de inversión privada. No es un puerto para los peruanos, sino es un puerto para los chinos. Otra gran inversión del impacto, pero en Marcona, al sur del país inca, es Chowan Hierro Perú, primera productora de hierro en la nación comprada por capitales chinos en 1992, produce anualmente 13 millones de toneladas de hierro. Otra minera que no estuvo libre de problemas fue el consorcio chino MMG Las Bambas, que produce 290 mil toneladas de cobre al año en el departamento de Apurimac. Según la Cámara Peruana de la Construcción, las empresas constructoras chinas se llevan buena parte de las obras públicas. Desde el 2009 hasta finales de 2022, han ganado más de un centenar de licitaciones por casi 5 mil millones de dólares. La Fiscalía tiene a muchas bajo sospecha de corrupción, por supuesta complicidad con funcionarios públicos del Ministerio de Transporte y gobiernos regionales, que les habrían cobrado altísimas comisiones o coimas. Los chinos explotan allí, donde tú le das la mano, se van hasta el cobo. La hermandad entre Venezuela y China data desde 1974, pero fue con el ascenso al poder de Hugo Chávez que el poderío del gigantesco asiático se hizo sentir, al punto que el país caribeño fue el niño mimado de China y las relaciones definidas como asociación estratégica integral por el desarrollo conjunto. Desde China, Venezuela recibió 62 mil millones de dólares en préstamos y 6 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. Aquí tenemos 82 proyectos en los que participan directamente los chinos. O sea, les han entregado hasta áreas de la defensa nacional, territorial, ciencia y tecnología, educación universitaria, les han entregado de todo. Pudimos corroborar que las tasas de interés que ofreció China-Venezuela en un momento se mostraron bastante competitivas respecto a las bancas multilaterales. China aumentó sus tasas de interés y entonces el pago de estos créditos se hizo muy costoso para Venezuela. Al punto que para el 2019, según Rangel, la deuda con China estaba en 19 mil millones de dólares, pero no se sabe a cuánto asciende ahora y menos cuánto se ha amortizado desde entonces. De acuerdo con los lineamientos, Petróleos de Venezuela envía desde el año 2008 barriles de crudo al país asiático para cancelar ese financiamiento otorgado a través del fondo chino. El acuerdo establece que, bajo ningún concepto, se pueden enviar menos de 100 mil barriles diarios. La deuda de Latinoamérica con China asciende a 133 mil millones de dólares. Estás abriendo una puerta peligrosa. Estás abriendo la puerta a empresas china, pero al mismo tiempo estás abriendo la puerta a presencia de, a nivel del Estado de otro país a través de la vía económica. Entonces es riesgoso. China. En Perú construye un puerto. En Ecuador le pagan deuda con petróleo. En Bolivia compite por el litio. Y desde Colombia quiere hacer algo para concretar su sueño. La ruta de la seda. El nuevo orden mundial en manos de China. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Estaremos siendo demasiado pesimistas con la percepción que estamos encontrando o es algo de lo que estratégicamente está haciendo China en algunos países donde ve oportunidades de meterse? China apuesta a este sistema de comercio internacional, a pesar de que China, y esto me parece importante señalarlo, está dando mayor, cada vez mayor importancia a su mercado, puesto que si China continúa creciendo a tasas de, según el FMI, en los próximos años, de aquí al 2030, China no va a estar creciendo a un 108% anual, pero sí a un 4 o 5%. ¿Quién en el mundo, quién en América Latina crece al 5 o 6% anual? Para China es una tasa baja, pero va a seguir creciendo. De manera que si va a seguir creciendo, esto significa que se van a sumar más chinos a esa masa de clase media, con ingresos importantes en China, que posiblemente se acerque a los 500 millones de personas. Una clase media de 500 millones de personas implica un mercado interno realmente muy dinámico. Alberto, finalizando este debate, esta charla, ¿usted le daría tarjeta roja a esa estrategia geopolítica de China o no? No puedo darle tanto la tarjeta roja a China, porque China, repito, aprovecha cada oportunidad que se le presenta en el mundo y sabe que en América Latina hay necesitados en este momento. Y sabe China que China es un actor con excedente de capitales, ¿no es cierto? De manera que no le daría tanto a China, puesto que China defiende sus intereses, como lo hacen todos los países, aunque en este caso diría que hay algunas cuestiones relativas con comportamientos no santos por parte de la dirigencia de Pekín. Alberto, una vez más, muchas gracias por sus análisis aquí en Impolítico. Bueno, gracias por la invitación y será hasta otra oportunidad. Ok, y a ustedes, los invitamos a que hagan sus comentarios en nuestras redes sociales e igualmente que voten por esta tarjeta roja, sí o no, la estrategia geopolítica de China. Hasta una próxima ocasión, aquí en Impolítico.